Estamos trabajando a través del grupo de coordinación en donde participan los delegados federales, por ejemplo la PGR, el CISEN donde participa el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y participa todo el Gabinete de Seguridad y así hemos venido trabajando, pero el país se dividió en distintas regiones Debemos reconocer que Puebla y Veracruz tienen una vinculación muy estrecha no sólo compartimos límites territoriales en una parte importante de nuestros estados sino que hay una cercanía comercial, hay una cercanía familiar vemos muchas familias de poblanos casados con veracruzanas o viceversa y por supuesto también esto nos obliga a trabajar con este mecanismo que ha marcado el gobierno de la república que por cierto ha sido muy atinado estos son reuniones con una metodología se va revisando la incidencia delictiva tenemos el comparativo con años anteriores mes a mes, semana con semana delito por delito secuestro, robo a casa habitación todos van marcados se va haciendo un comparativo a nivel de cada entidad federativa